Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Para que no se maltraten y también puedes colocar fotografías de momentos memorables con la banda como conciertos, reuniones o salidas con tus amigos ARMY pegados en una serie de luces con pinzas y lucirá increíble. También puedes incorporar letreros con cintas inspiradas en las canciones de BTS. Al igual que puedes colocar LEDs alrededor de tu habitación para crear un ambiente acogedor. También puedes usar colores que representen los tonos de la estética de BTS como lila, morado, negro o blanco. Al igual puedes diseñar formas específicas como el logo de ARMY con las luces LED en la pared. Almohadas y mantas. Puedes adquirir almohadas y mantas con los diseños de BTS. Puedes encontrar estos productos oficiales e incluso personalizarlos con fotos y frases del grupo que quedarán perfectos para tu habitación. Estantes para tu colección. Utiliza estantes para mostrar colecciones de mercancías de BTS como álbumes, libros y objetos de edición limitada. Puedes agregar pequeñas figuras o muñecos de BTS para darle un toque único a tus estantes. Al igual que puedes colocar plantas artificiales para darle un ambiente fresco a tus estantes. Zona de estudio y trabajo. Crea un área de estudio o trabajo que incorpore elementos de los chicos, como carpetas con fotos del grupo o accesorios con su logo. Utiliza organizadores de escritorio con colores que complementen la paleta de colores de BTS como morado, lila o blanco. Y estas son canciones que debes escuchar de los chicos de BTS. El 15 de enero es considerado el día más triste del año, el Blue Monday. Según el psicólogo Cliff Arnold, un experto en bienestar en 2005, afirmó mediante una fórmula que suma varios factores como clima, deudas y abono de los propósitos del año, dando como resultado una fecha donde nos sentimos desmotivados y melancólicos. El concepto de Blue Monday, aunque no tiene una base, se ha hecho popular en el pasado, pues incluso se piensa que es la famosa depresión invernal, reconocida por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Después de las fiestas y la falta de exposición solar afecta nuestros niveles de serotonina, una de las hormonas de la felicidad. Así que estas son algunas canciones que subirán tu ánimo en este día. Dynamite y Butter. Sus canciones en inglés tienen una vibra retro muy pegadiza que te hará querer bailar sin parar. Y es que estos temas son animados y te pondrán de buen humor. I'm fine. Sabemos que el inicio del año es una oportunidad de reflexión. El Blue Monday no solo es un día triste, también es una oportunidad para recapacitar sobre la importancia de la salud mental. Y esta canción de BTS habla sobre la aceptación y resiliencia. Gogo. Si quieres ponerte de buen humor al empezar el día, esta canción es perfecta, pues tiene un ritmo tranquilo, pero animado que te pondrá de buenas. Para empezar el día. ¿Cuál es tu favorita? Y si eso no te funciona, estas son tres frases motivacionales de los chicos de BTS. BTS siempre ha llevado un mensaje en sus canciones. También ha sido la imagen de campañas anti-bullying y de amor propio para UNICEF. Algunos integrantes han tenido experiencias dolorosas y las han superado. Estas son algunas frases. Deberías ser más desafiante porque solo vives una vez. Deberías enfrentar lo que sea que quieras hacer cuando eres joven. RM es conocido por hablar de amor propio y aceptarse a uno mismo, por lo que es importante que intentes una y otra vez lo que quieras lograr en la vida. Es bueno saber que está bien cuando las cosas van en una dirección que no quieres. Siempre puedes empezar de nuevo. Suga es uno de los integrantes que ha sufrido depresión, incluso problemas de dinero al inicio de su carrera. Por ello es importante no contar el tiempo de edad o compararte con los demás. Si eres joven, tienes todo el tiempo del mundo de hacer o experimentar las cosas. Cuando estés pasando por un momento difícil, cuéntale a los demás para que aquello no sea tan agotador. Jin es otro integrante que ha sufrido de inseguridades, pero admite que es bueno desahogándose. Las emociones nos pueden dañar físicamente, como generarnos estrés, ansiedad, dolor de espalda, entre otros. Por ello es bueno hablar con alguien y sacar lo que llevamos dentro. Y B y Aaron lucen elegantes en su uniforme del servicio militar. El 16 de enero, Aaron compartió elegantes fotos de él y su compañero B en su Instagram, junto con el texto. ¡Saludo! También, aparte de las fotos con el uniforme militar, Aaron compartió el premio que recibió por ser un aprendiz de élite del 27º Régimen de Entrenamiento de Reclutas. Aaron y B se enlistaron en el ejército el 11 de diciembre con el apoyo de sus compañeros de grupo. Dado que los miembros de BTS actualmente sirven en el ejército, se espera que sean dados de alta y se reúnan para junio del 2025. Y Crazy Horse Paris revela que Lisa de Blackpins se acercó a ellos primero. En el nuevo artículo de Crazy Horse Paris señaló que el quinteto de actuaciones de Lisa dejó un impacto duradero tanto en la audiencia como en sus fans de todo el mundo. Le elogiaron y afirmaron que cada aparición mostraba su dominio sobre el escenario. La actuación contó con el apoyo de los miembros del grupo de Lisa y de una gran cantidad de celebridades. Estrellas como Rosé, Jenny, Gisoo, Rosalía, Tiga, Cindy Melo, Christian Lobutin y Agus Bülter estuvieron presentes mostrando apoyo. Además, en el artículo dijeron que Lisa inició la colaboración con Crazy Horse Paris, impulsada por su antigua admiración por el cabaret. Crazy Horse Paris citó, Lisa, fanática de Crazy Horse Paris desde hace mucho tiempo, llamó a las puertas del famoso cabaret para hacer realidad su sueño de unirse al legendario elenco de bailarines. A pesar del apoyo abrumador, la participación de Lisa en el cabaret generó controversia. Incluido un boicot en China, los críticos la acusaron de manchar la reputación del K-pop a nivel mundial. Tras estas críticas, Lisa fue vista recientemente entre el público del cabaret, lo que generó especulaciones sobre su posible regreso al escenario de Crazy Horse. Por último, con su contrato con Walsh Entertainment concluido, aún Lisa no ha anunciado ningún proyecto o plan futuro en solitario. Y los internautas coreanos reaccionan a la disculpa pública de Minji, integrante de New Jeans. En respuesta, los internautas coreanos compartieron sus opiniones sobre el tema en la comunidad en línea. Estos fueron algunos de los comentarios. ATS ha encabezado la lista de álbumes físicos de diciembre con su nuevo álbum, The World F. Finn Wheel, que ocupó dos de los tres primeros puestos. La versión normal del debut del primer álbum, mientras que la versión Mini Record, entró en la lista mensual en el tercer lugar. NCT WANTU 7 también consiguió dos puestos entre los cuatro primeros con su nuevo álbum sencillo de invierno, Beat Here For Me. La versión normal del álbum debutó en el segundo lugar, mientras que la versión SMC se situó en el cuarto puesto. Por último, Chill Kill de Red Velvet completó los cinco primeros puestos de diciembre. Lista semanal de álbumes NCT WANTU 7 arrasó una vez más en los dos primeros puestos en la lista semanal de álbumes con Beat Here For Me. La versión normal del álbum se mantuvo en el primer lugar y la versión SMC se mantuvo en el segundo. Por su parte, el nuevo álbum de TVXQ, 20 & 2, también se mantuvo en el tercer lugar. Un mes después del lanzamiento de World F. Finn Wheel de ATS, que había debutado en el primer lugar de la lista semanal de álbumes, volvió a escalar hasta el cuarto puesto. Por último, casi tres meses después del lanzamiento, Eep Mine de Eep, volvió a subir hasta el quinto lugar. Mientras tanto, en la lista mensual digital, Lisa Lafim consiguió una doble corona en diciembre con su éxito single en inglés, Perfect Night, que alcanzó el número uno tanto en la lista general digital como en la lista de streaming. Drama de Espa alcanzó el segundo lugar en la lista digital general de este mes, seguido de Toex de Taeyeon de Girls' Generation en el tercer puesto, la canción de lado B viral del 2013 de EXO, Fear Snow en el cuarto lugar y Buddy de Eep en el quinto. Lisa Lafim también consiguió una doble corona en las listas semanales de Perfect Night, que volvió al primer lugar tanto en las listas generales digitales como en la de streaming esta semana. Toex de Taeyeon subió al segundo lugar de la semana, seguido de Drama de Espa en el tercer lugar, Fear Snow de EXO en el cuarto lugar y Rhapsody of Sadness de Lin Jaehyun en el quinto. Lista mensual de streaming, Perfect Night de Lisa Lafim encabezó la lista de streaming de diciembre, seguido de Drama de ESPA en el segundo lugar, Fear Snow de EXO en el tercer lugar, Toex de Taeyeon en el cuarto, y Let's Say Goodbye de Paria Jung en el quinto. Para la lista semanal de streamings, las cinco canciones más escuchadas en las últimas listas de streaming mensuales y semanales son prácticamente las mismas, pero el orden es ligeramente diferente. En la lista semanal Perfect Night de Lisa Lafim se situó en el primer lugar, Toex de Taeyeon en el segundo, Drama de Espa en el tercero, Fear Snow de EXO en el cuarto, y Let's Say Goodbye de Paria Jung en el quinto puesto. Para la lista mensual de descargas, NCT 127 encabezó la lista de descargas digitales de diciembre, con su nuevo sencillo Be Here For Me, seguido de Mary, Plismas de Play en el segundo lugar. Crazy Form de ATS debutó en el tercer lugar en la lista mensual, mientras que Flower, Bi-Win de Haonjong-wo y Al-Ere de Kim Ho-jung mantuvieron sus respectivas posiciones en el cuarto y quinto puesto. Para la lista semanal de descargas, Hwang Jung-wo encabezó la lista de descargas digitales de esta semana, con Flower View, seguido de Way of the Tea, The Pita, con Parda Wall en el segundo y Form de Jung-Tag en el tercero. Love 100, Nighting, el nuevo sencillo The Rise debutó en el cuarto, mientras que Rhapsody of Sadness de Lee Jae-hyun subió al quinto. Para la lista mensual global K-pop, una vez más, Jungkook dominó la lista, en la cual obtuvo tres de cinco lugares para diciembre. Su canción a promocionar, Standing Next to You, se mantuvo en el primer puesto, mientras que 3D, con Jack Harlow, la versión explícita de Seven, con Lato, se mantuvieron fuertes en el cuarto y quinto consecutivamente. Mientras tanto, Perfect Night de Lee Serafim, se mantuvo firme en el segundo lugar, y Drama de Espa, se ubicó en el tercer lugar en la lista. Lista semanal global de K-pop, las tres mejores canciones en la lista semanal y mensual del global K-pop, fueron exactamente las mismas, Standing Next to You de Jungkook en el primer puesto, Perfect Night de Lee Serafim en el segundo, y Drama de Espa en el tercero. La versión explícita de Jungkook para Seven, continuó en el cuarto lugar en la lista semanal, con Super Shy de New Jeans, que se elevó al quinto lugar. Para la lista mensual y semanal social, los cinco mejores artistas de la lista social y mensual semanal, fueron exactamente los mismos. 50-50 se llevó el primer lugar, seguido de Jungkook en segundo, New Jeans en tercero, Blackpink en cuarto y BTS en quinto. ¡Felicidades a todos los artistas! Y Minji se disculpa por este motivo. Minji de New Jeans acudió a las comunidades de fans de New Jeans para disculparse por una controversia reciente que había surgido. En la declaración del 16 de enero, Minji expresó su pesar por su tono y actitud durante una sesión de comunicación en vivo con el fandom del grupo. Ella transmitió sus disculpas a Bunis y reconoció que su comportamiento causó malestar entre los espectadores. Minji explicó que durante la sesión en vivo había estado tratando de comunicarse de forma natural y cómoda con los Bunis, pero su actitud provocó confusión y sentimientos heridos. Minji también abordó un incidente anterior en el que mencionó no saber que era Kalguksu, un popular plato de fideos coreano, durante la aparición en el canal de YouTube del artista de Webtoon, Lee Mal-nyon, en enero del 2023. En ese momento había compartido que era exigente, comedor y nunca había probado Kalguksu. Esto generó algunas críticas y acusaciones de que pretendía no conocer por el bien de su imagen de idol. Minji aclaró que originalmente había hablado sola pensando en voz alta sobre el sabor y los ingredientes del plato, pero que no había previsto los malentendidos y la controversia que produciría. Expresó que por decepcionar a los fans con su actitud inmadura y explicó que había reflexionado profundamente sus palabras y acciones durante el descanso. También concluyó su disculpa prometiendo ser más cautelosa y considerada en el futuro, prometiendo no repetir los mismos errores. A pesar de las disculpas, algunos comentarios en línea continuaron debatiendo el alcance de las críticas hacia ella. Algunos defendieron sus acciones y pidieron que se pusiera fin a las críticas. En la disculpa, Minji escribió, Hola, soy Minji. Desde nuestro debut, mucha gente ha mostrado interés y amor por ella, por lo que ella siempre está agradecida por su trabajo. El 2 de enero, durante una interacción en vivo con las bunnies, mi tono y actitud causaron incomodidad a los espectadores. Lo siento mucho por las bunnies, quienes debieron haberse sorprendido y dolido porque mostré una mala actitud durante una transmisión en vivo donde me comuniqué de forma natural y cómoda con las bunnies. El invierno pasado supe qué tipo de relación tuve cuando dije que no sabía que era kalgutsu, soy quisquilloso con la comida y nunca antes había probado kalgutsu. Así que pensé en los tipos y sabores de kalgutsu y antes de darme cuenta, pensé, ¿qué es kalgutsu? Terminé diciendo para mí misma, no sabía que podía haber un malentendido porque estaba hablando sola y quería dar una explicación clara, pero pensé que sentía que era demasiado tarde y que se calmaría con el tiempo. A medida que pasó el tiempo, se hicieron más comentarios en contra de mi criterio, incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome consciente o inconscientemente durante un año. Así que di una explicación por frustración, pero también estoy reflexionando mucho sobre mí por decepcionarte con mi actitud tan inmadura. A través de este incidente, pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho. Tendré más cuidado y cuidado para no repetir el mismo error. Me gustaría expresar una vez más mis disculpas a los goonies que debieron haberse sentidos incómodos y avergonzados mientras veían la presentación en vivo. Y pareja recién confirmada emociona a los fans al publicar fotos del Instagram. El 16 de noviembre, Kwan Siyang subió una foto de su viaje que hizo al campo coreano. En sus fotos se puede ver al actor disfrutando del paisaje con algunos de sus conocidos más cercanos, incluida su novia, Lin Hyun-yoo. Para no quedarse atrás, Lin Hyun-yoo también subió fotos de ella misma. Como el cumpleaños de Kwan Siyang es el 15 de enero, parece que el actor celebró su día especial con sus seres más queridos en una de las fotos. Se puede ver a Lin Hyun-yoo detrás de un cartel que celebra el cumpleaños del actor. Mientras tanto, Kwan Siyang y Lin Hyun-yoo confirmaron que estaban saliendo el 20 de septiembre. En ese momento, el actor declaró que los dos comenzaron a salir después de conocerse a través de conocidos mutuos. Y la reciente controversia de New Jeans destaca el comportamiento abusivo de los fans hacia Min Ji. El 16 de enero, Min Ji de New Jeans sorprendió a los fans cuando subió una disculpa en el comunicado La Idol se disculpó con sus fans por su actitud en una transmisión en vivo y reveló que había sido acosada por un malentendido aparentemente insignificante. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se hicieron más comentarios en contra de mi criterio. Incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome consciente o inconscientemente durante un año. Así que di una explicación por frustración, pero también estoy reflexionando mucho sobre mí por qué decepcionarte con mi actitud tan inmadura. A través de este incidente pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho. Seré más cuidadoso y atento para no repetir el mismo error. Me gustaría expresar una vez más mis disculpas a las conejitas o bunis que es el club de fans que debieron haberse sentido incómodas y avergonzadas mientras veían la transmisión en vivo. El malentendido fue porque Minji murmuró para sí misma en una transmisión que no sabía que era Kalguksu. Parece que algunos internautas aprovecharon esta oportunidad para acosar maliciosamente a Minji por el incidente, alegando que la idol estaba fingiendo y que era imposible que ella no supiera que era Kalguksu. La idol rechazó a los trolls durante una transmisión durante la cual abordó el acoso. Todos creen que no sabría qué es Kalguksu entonces ¿qué significa Kalguksu? ¿no lo sabría todo el mundo? Piénsalo dos veces así es no lo sabía por eso dije que no. ¿Saben todos cuántos tipos de Kalguksu hay y los ingredientes que los componen? reveló Minji. A medida que la noticia y sus disculpas se hicieron virales muchos no pudieron evitar reflexionar sobre el acoso que reciben los idols durante las transmisiones en vivo. Algunos de los comentarios incluyen es comprensible que esté frustrada después de haber sido incomodada durante tanto tiempo como ser humano ¿no es esto comprensible? ¿no es como si ella hubiera maldecido o algo así? ¿realmente me siento mal por los idols? ¿por qué necesita disculparse por esto? simplemente parecía más molesta que de costumbre pero parece que los fans la habrían acosado durante mucho tiempo ¿pero por qué hizo esto cuando los fans no le dijeron nada? ¿había algún troll que se estaba portando mal en el chat? Lo siento mucho por ella. Minji la gente simplemente apesta entre otros comentarios ¿pero tú qué opinas? Y esa es la controversia del Kalguksu y cómo inició. Recientemente Minji se disculpó y dijo Hola soy Minji desde mi debut mucha gente ha mostrado interés y amor por lo que siempre estoy agradecida de poder realizar actividades durante una transmisión en vivo el 2 de enero mi tono y actitud causaron malestar a los espectadores lo siento mucho por las bunis quienes debieron haberse sorprendido y dolido por mi mala actitud durante una transmisión en vivo donde suelo comunicarme de forma natural y cómoda el invierno pasado supe qué tipo de reacción tuve cuando dije que no sabía que era Kalguksu soy quisquillosa con la comida y nunca antes había probado el Kalguksu así que pensé en el tipo de sabor del Kalguksu y antes de darme cuenta pensé ¿qué es Kalguksu? fideos cortados con cuchillo terminé diciéndomelo a mí misma y no sabía que podría haber un malentendido quería dar una explicación clara pero pensé que sentía como si ya se hubiera derramado el agua y se calmaría con el tiempo sin embargo a medida que pasó el tiempo se hicieron más comentarios en contra de mi criterio e incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome consciente o inconscientemente durante un año así que di una explicación por frustración pero también estoy reflexionando mucho sobre mí por decepcionarte con mi actitud inmadura a través de este incidente pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho seré más cuidadosa y atenta para no repetir el mismo error me gustaría expresar una vez más mis disculpas a las bunis que debieron haberse sentido incómodas y avergonzadas mientras veían la transmisión reveló Minji pero qué es el kalgukzu y cómo inició kalgukzu es un plato coreano tradicional de fideos cortados con cuchillo se puede encontrar literalmente en todos los vecindarios en la transmisión del streamer Chinchak Man las chicas hablaron sobre el kalgukzu y los distintos tipos de fideo Minji inconscientemente se dijo a sí misma qué es kalgukzu en coreano cómo es quisquillosa con la comida Minji nunca lo ha comido antes aunque sabe lo que es el pensamiento subconsciente surgió y terminó expresándolo incorrectamente no se pregunta qué era sino que pensaba en su sabor y textura esto solo se explica más adelante en su carta de disculpa muchos aprovecharon la oportunidad para atacarla alegando que ella estaba fingiendo tener un concepto de una chica rica y lujosa que estudió en el extranjero cuestionaron cómo un coreano que creció en Wanwondo no sabía qué era kalgukzu las acusaciones llegaron a ser demasiado y Minji dio un paso al frente para abordarlas en una transmisión en vivo el 2 de enero del 2024 ella dijo todos creen que no sabía qué es kalgukzu entonces qué significa kalgukzu no lo sabría todo el mundo piénsalo dos veces así es no lo sabía por eso dije que no saben todos cuántos tipos de kalgukzu hay y los ingredientes que lo componen dijo Minji Han intervino rápidamente para aligerar el ambiente después de que Minji arremetiera la aclaración solo sirvió para enojar más personas quienes la criticaron por su tono duro y molesto algunos fueron más allá y la criticaron por su incomodidad de uso del inglés cuando dijo entonces qué significa kalgukzu en inglés algunos de los comentarios fueron los siguientes y idol popular que rompió un récord guinness de manera aleatoria Kana Hashimoto es una de las idols del j-pop más famosas desde que una foto de ella bailando en un evento del 2013 se hizo viral fue la entre comillas idol una vez más de mil años gracias a su carisma y linda apariencia además de ser excelente interpretando también puede presumir de otro talento aunque mucho más oscuro arrancar pañuelos en 2021 la cantante que entonces tenía 22 años apareció en el programa local 130 million people show channel en esta grabación desafió el récord de la entre comillas mayoría de los pañuelos faciales sacados de la caja en un minuto Hashimoto necesitaba romper el récord anterior de 140 tirones de pañuelos en un minuto para hacer las cosas más difíciles tuvo que hacerlo usando una sola mano finalmente se confirmó que sacó 157 hojas en un solo minuto superando en 17 hojas el récord anterior así sacó alrededor de 3 pañuelos de papel por segundo de su caja con una sola mano más tarde Kana Hashimoto publicó una foto de ella sosteniendo la placa que la declara poseedora del récord mundial de extracción de pañuelos con una mano ella comentó que estaba feliz de poder decir algo único en sus presentaciones para futuros eventos y espectáculos Kana ahora se centra principalmente en actuación pero su estatus legendario como idol con un récord mundial Guinness permanece y Iron y B de BTS se gradúan B y Iron fueron vistos en la ceremonia de graduación militar entre los únicos seis aprendices graduados de élite reconocidos por su desempeño excepcional en los videos compartidos en línea puedes verlos recibiendo sus premios incluso en el ejército se destacan en el campo los fans que vieron los videos se alegraron de ver a los miembros haciéndolo bien según las pautas del centro de capacitación de Nonsan para ser elegido como aprendiz de élite los requisitos son los siguientes core ups más de 86 en 2 minutos flexiones más de 72 en 2 minutos correr 1,5 kilómetros en 5 minutos y 28 segundos correr 3 kilómetros en 12 minutos y 30 segundos tiro a punto 0 16 tiros de 20 sin excepciones de entrenamiento beneficios posible quedarse fuera del día de la graduación obtener licencia recompensa promoción anticipada los fans que vieron esto no pudieron estar más orgullosos de los chicos algunos de los comentarios fueron los siguientes me alegra ver que ambos les está yendo bien ustedes trabajan duro incluso están sobresaliendo en el ejército por favor regresen sanos y salvos no soy fanático pero creo que son increíbles la dificultad de RM es realmente pequeña y de grandes proporciones vaya ambos están muy sanos muy guay wow genial es una locura que hayan elegido ambos me encanta verlos juntos conociendo la dedicación esfuerzo que ponen los chicos de BTS en todo no es sorpresa que lo hayan logrado también recordemos que un idol le preguntó a los chicos en su debut que que era lo que hacían en sus tiempos libres y la impactante respuesta los dejó a todos atónitos pues dijeron que en sus tiempos libres escribían canciones demostrando su dedicación para el trabajo si quieres ver esa noticia ve a mi otro video para checarla en sus tiempos libres en sus tiempos libres en sus tiempos libres y no importa dónde estés RM siempre está listo con un discurso poderoso durante la ceremonia de graduación RM también pronunció un discurso de graduación como debería serle un líder es cierto que pospuse mi alistamiento por mucho tiempo y como entré al ejército a una edad bastante avanzada tenía miedo y me preocupaba por muchas cosas además debido a que me alisté tarde la mayoría de mis colegas en el dormitorio con el que vivía eran compañeros más jóvenes que eran unos 10 años más jóvenes que yo a través de la educación sobre la fortaleza mental me di cuenta de la necesidad del ejército y la necesidad de un entrenamiento militar básico en Corea un país dividido y de armisticio tuve muchas experiencias que no habría tenido si no hubiera sido por el centro de entrenamiento del ejército en particular la marcha nocturna que completé hace unos días fue la más memorable mientras marchaba con mis colegas toda la noche y miraba las estrellas y los animaba juntos durante el tiempo difícil pude sentir el tipo de camaradería de la que solo había oído hablar gracias a los grandes ejecutivos y líderes del escuadrón pude completar muchos entrenamientos que me eran muy desconocidos de una manera gratificante y divertida pude encontrar naturalmente significado diversión y recompensa en la vida militar y me gustaría expresar mi gratitud por último quisiera decir que si bien sería ideal vivir en un mundo donde no sea necesario que nadie aprenda a disparar la paz que se ha disfrutado en Corea durante más de 70 años no podría ser posible sin el noble sacrificio el esfuerzo y dedicación de muchas personas haremos todo lo posible para llevar a cabo nuestra misión los fans que escucharon el discurso no pudieron estar más felices y orgullosos del líder parece que el idol se le está pasando relativamente bien y está encontrando momentos de diversión en el ejército además de camaradería porque recordemos que cuando los hombres es decir los humanos se encuentran trabajando juntos se apoyan entre sí los hombres se apoyan entre sí los humanos se apoyan entre sí aunque otras personas compiten pero tú qué opinas los hombres se apoyan entre sí ¡Gracias! 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 Y L.J. Walk llama la atención por ser un perfecto caballero para Karina No solo los dos estuvieron sentados uno al lado del otro durante el espectáculo También continuaron interactuando después de que terminó L.J. Walk parecía cuidar mucho a Karina Ya que eran las dos únicas estrellas coreanas en la primera fila También fue invitada al desfile de ropa masculina como una de las pocas mujeres Lo que llevó a los dos a acercarse de forma natural L.J. Walk fue elogiado por sus acciones caballerosas hacia Karina Cuando supuestamente la invitó a sentarse en su mesa en el café Prada El café estaba caluroso y lleno de gente Con fans y celebridades buscando un lugar de descanso provisional L.J. Walk rápidamente le ofreció a Karina un asiento en su mesa mientras ella esperaba Tenía el brazo extendido protectoramente para guiarla hasta el asiento sin tocarla Esta no fue la única vez que la cuidó L.J. Walk también pareció disculparse con Karina cuando ambos salieron del café Los fans especularon que él tenía que irse antes que ella y se sintieron mal por dejarla sola Parece que se movían juntos por los lugares como invitados coreanos al espectáculo Muchos fans de Karina estaban agradecidos con L.J. Walk por cuidar de ella De manera similar los fans de L.J. Walk se sintieron alentados al saber que él es un caballero increíble Te voy a elaborar su este año No, 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 no... Estamos grabando de ella Karina, está grabando de ella Karina, ha puesto de ella ¡Quieres contarnos! ¡Quieres contarnos! ¡Quieres contarnos! ¡Quieres contarnos! Y Karina Despa convierte el aeropuerto en una pista de aterrizaje con su caro conjunto. Como una de las idols más populares en la industria, Karina no es ajena a llamarle atención con su belleza. Incluso en fotografías de prensa que son conocidas por mostrar imágenes reales y sin editar de los idols, sus fotos en el aeropuerto del 12 de enero mostraron esa belleza increíble una vez más. Pero mientras los internautas se desmayaban ante su rostro, algunos notaron su atuendo que consistía en costosos artículos de lujo de la cabeza a los pies. Como Karina se dirigía a Milán para el desfile de Prada en la semana de la moda, todo lo que usó en el aeropuerto era de Prada. Karina optó por un mini vestido Prada failé de cuello alto que se vende por unos $2,609 con descuento. Lo combinó con una chaqueta corta convertible de re nylon azul con un precio de $2,500. La idol completó su atuendo con un bolso de hombro pequeño acolchado de re nylon en color azul que se vende por aproximadamente $2,600. Para su calzado Karina eligió los mocacines de cuero cepillado color chocolate de Prada combinados con calcetines de algodón de la marca. El primero tiene un precio de $1,600 de Estados Unidos, el segundo se vende por unos $2,800 estadounidenses. El conjunto de Prada que lució Karina ronda los $9,581. ¿Y pensar que esto era solo por el aeropuerto? Y los fans reaccionan a la carta de disculpa de Minji de New Jeans. Ella dijo lo siguiente, Hola soy Minji, desde mi debut mucha gente ha mostrado interés y amor por lo que siempre estoy agradecida de poder realizar actividades. Durante una transmisión en vivo el 2 de enero, mi tono y actitud causaron malestar a los espectadores. Lo siento mucho por las Bonis, quienes debieron haberse sorprendido y dolido por mi mala actitud durante una transmisión en vivo, donde suelo comunicarme de forma natural y cómoda. El invierno pasado supe qué tipo de reacción tuve cuando dije que no sabía que era Kalguksu. Soy quisquillosa con la comida y nunca antes había probado el Kalguksu. Así que pensé en el tipo y el sabor del Kalguksu. Y antes de darme cuenta pensé, ¿qué es Kalguksu? ¿Fideos cortados con cuchillo? Terminé diciéndome a mí misma y no sabía que podría haber un malentendido. Quería dar una explicación clara, pero pensé que sería como si ya se me hubiera derramado agua y se calmaría con el tiempo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se hicieron más comentarios en contra de mi criterio. Incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome conscientemente e inconscientemente durante un año. Ella reveló que aprendió a través de esto. Ella dijo, así que me dio una explicación por frustración, pero también estoy reflexionando mucho sobre mí por decepcionarlos con mi actitud tan inmadura. A través de este incidente pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho. Seré más cuidadosa y atenta para no repetir el mismo error. Me gustaría expresar una vez más mis disculpas a las bunnies que debieron haberse sentido incómodas y avergonzadas mientras veían la transmisión en vivo. Los fans sintieron que una carta de disculpa ni siquiera era necesaria para algo como esto. Minji declaró en una transmisión en vivo que no sabía que era kalgukzu y recibió una reacción violenta de los internautas coreanos por la respuesta. ¿Pero tú qué opinas? Gracias.